Más que te olvides voy a intercarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre, una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rimbar como el ánimo entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como un fuego Entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos continúan mirarte a ti Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tus sueños Y voy a mirar poco a poco el silencio con tu ave Que será yo Y cuando me cae por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Y me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continúan mirarte a ti Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Y voy a colgar tu pecho Y voy a colgar tu pecho De noche y el amanecer Hasta que me olvides Y voy a colgar tu pecho De noche y el amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continúan mirarte a ti Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides